Disney se está hundiendo 100% real y ahora esto es extremadamente brutal. Estamos hablando de uno de los colapsos más grandes en toda la historia de Disney. Quiero que mires esto. Ha caído más del 52% en el último año. El colapso es abismal, el colapso es impresionante y de hecho en el último día ha perdido casi un 15% de sus acciones. ¿Cómo lo oyes? 15% de sus acciones. Lo de Disney es increíble. La verdad yo creo que esto ya nos habla de que la compañía está en una crisis profunda, en una crisis grande, en una crisis enorme. Pero te preguntarás qué es lo que pasó. Te preguntarás seguramente cómo es que llegamos hasta aquí. Obviamente ha sido el conjunto de una suma de múltiples errores, de múltiples decisiones y sobre todo tiene que ver claramente con tratar de priorizar el buquismo, la ideología, el progresismo, la diversidad, el amor, los colores, la tolerancia, antes del entretenimiento. Disney ha tenido un año de puros fracasos absolutos y rotundos. Este año ha sido fracaso tras fracaso. Desde Walk Lightyear hasta Thor Walk and Thunder hasta She Walk Miss Marvel estamos viendo cómo Disney está perdiendo relevancia. Se está hundiendo. Incluso hemos visto cómo películas a las cuales no les fue tan mal como fue el caso, por ejemplo, de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura no obtuvieron los resultados esperados. No sucedió lo que ellos creían que iba a pasar, que iba a ocurrir. Ellos veían un resultado muy similar al que terminó teniendo Top Gun Maverick. Casi 1.500 millones de dólares. Y al final no llegó a los 1.000. Que claro, es una muy buena cifra, pero no es lo que ellos esperaban. Entonces sí, la situación para Disney está muy mal, está fatal. Qué terrible. Pero bueno, aquí tenemos este artículo. Acciones de Disney se desploman 13% tras resultados débiles. Advierten caída en servicio de streaming. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero la situación está fatal. Fatal para Walt Disney. Las acciones de Disney se desplomaron 13%. Un día después de que la compañía informara resultados trimestrales que no cumplieron con las expectativas de ganancias y segmentos clave de ingresos. Advirtiendo que el fuerte crecimiento de su plataforma Disney Plus podría disminuir en el futuro. Quiero yo mostrarte una cosa. Muchas personas no saben, pero este es el día en el cual único día agárrate muy bien con esto. Yo esto lo estoy grabando el día 9 de noviembre. Mañana que tú veas este video es muy probable que esto se termine. Este 52% va a desaparecer y el porcentaje va a ser menor. ¿Quieres saber por qué? Porque precisamente sucede que justo este mismo día es cuando ellos dan los resultados trimestrales. Y este mismo día fue cuando ellos cayeron hace un año. Disney perdió muchísimo poder del 10 de noviembre al 11 de noviembre del 2021. del 10 al 11 y ahora perdió mucho poder del 8 al 9. Entonces estamos hablando de un pequeño margen de días en los cuales estamos viendo un hundimiento pero que esto no se va a seguir repitiendo por lo menos en el corto plazo porque cuando avancemos los días cuando estemos en el 12 de... el día 12 de noviembre ese día ya habrán pasado el primer gran colapso que tuvo Disney hace un año. Entonces por eso es que el número quizás ya sea un cuarenta y tantos un treinta y tantos o sea vamos a ir viendo una disminución pero es porque Disney ya estaría más de un año en colapso. ¿Me entienden? Ya llevaría más de un año colapsando hundiéndose por completo. Muchos creen que Disney no está en crisis muchos creen que sacar estos productos... Recordemos como la gente regularmente agarra y nos dice lo siguiente Astro lo de Lightyear por favor le estás dando a Disney lo que ellos quieren no te das cuenta de que Disney quiere que hables de Woke Lightyear porque no existe publicidad mala ese es el argumento que ellos dan pues si existe publicidad mala sobre todo cuando se trata de el cine la industria del entretenimiento claramente hay publicidad mala o sea obviamente cuando hablamos por ejemplo de temas como la política como la crítica como el análisis es muy distinto pero cuando nos referimos exclusivamente a las películas y más cuando son películas para jóvenes para niños bueno no para niños sino que son películas para toda la familia son películas familiares cuando hablamos estrictamente de este tema allí sí que importa allí sí que preocupa allí sí que es grave allí sí que existe de la mala publicidad ahora a ver hay una cosa interesante este hundimiento y esta caída tú crees que le interesa a los empleados de Disney tú crees que Bob Chapek que Kevin Feige que todos los activistas Woke que están dentro de la compañía les interesa claro que no son activistas Woke ellos tienen y utilizan a Disney como una plataforma para difundir su decadente ideología política esa es la realidad entonces ellos están cumpliendo con su objetivo su objetivo es hacer más Wokeismo pero va a llegar un día en el cual esto será insostenible recordemos que Twitter por ejemplo estaba perdiendo 4 millones de dólares al día reportes de propio Elon Musk Twitter era insostenible pero había algo que lo sostenía y eran las donaciones de personas Woke de la elite ¿me entienden? de la elite del partido demócrata ellos sostenían a Twitter lo mantenían entonces claramente esto es lo que puede comenzar a ocurrir con Disney que donaciones de ciertos personajes que ya sabes de quienes hablo algunos que podríamos llamar Rothschild otro por ahí un hombre un hombre muy peculiar que alguna vez quebró el banco de Inglaterra ay ¿quién será? ¿quién será? ya sabes de quién estoy hablando estos personajes multimillonarios que tienen grandes intereses en difundir la ideología progre la ideología woke en todo el planeta tierra estas personas son las que mantienen a flote esas compañías pero y hay que decirlo claramente aquí en este caso pues podemos ver cómo va a llegar un punto en el cual esto será inviable como le pasó a Warner como le pasó a Netflix ahora aquí podemos seguir viendo lo siguiente cerca del mediodía los títulos de Disney cayeron 13.49% y alcanzaron 86.58 dólares marcando su peor día en los últimos 20 años no había un día tan malo en Disney desde agárrate muy bien agárrate muy bien septiembre del año 2001 no había un día tan terrible en la compañía desde las torres gemelas tal como lo oyes tal como lo escuchas impresionante o sea imagínense el nivel del colapso que está viviendo Disney en la actualidad ahora los resultados del cuarto trimestre fiscal de Disney incumplieron con las expectativas de Wall Street y tanto sus divisivos y tanto sus divisiones de parques como medios tuvieron un desempeño inferior a las estimaciones la directora financiera Christine McCurry directora financiera deberían despedirla después de esto la verdad honestamente modeló las expectativas de los inversionistas para el nuevo año fiscal y pronosticó un crecimiento de los ingresos inferior al 10% Disney reporta ingresos de 20 mil 150 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre Disney reportó estos ingresos frente a los 21 mil 240 millones de dólares esperados la compañía obtuvo 30 centavos en ganancias por acción ajustada una cifra inferior a los 55 centavos previstos los ingresos en la división de medios y entretenimiento cayeron 3% anual a 12 mil 700 millones de dólares estamos viendo cómo todo se está cayendo cómo todo se está derrumbando cómo las acciones de la empresa se están yendo y vemos aquí estos son los números literales ganancias por acción esperaban 55 centavos obtuvieron 30 centavos ingresos reportaron 20 mil 150 millones de dólares en ingresos pero no era lo que ellos imaginaban ingresos en la división de medios y entretenimiento cayó 3% anual a 12 mil 700 millones de dólares y Disney Plus agregó 12.1 millones de suscripciones totalizando los 164.2 millones de usuarios ojo la única buena noticia que ellos dieron fue lo de Disney Plus pero te voy a contar una cosa en otro video que vamos a hablar sobre Disney Plus porque resulta que mucha prensa wow que está diciendo que Disney Plus es un éxito gracias a She-Hulk gracias a Miss Marvel vamos a hacer un video para desmentirlos para desmentirlos a todos ellos y dejarlos en ridículo pero calma vendrá o al rato o mañana ya lo veremos ahora seguimos con lo siguiente en contraste las suscripciones totales de Disney Plus ascendieron a los 164.2 millones de usuarios frente a 160.45 millones esperados o sea es decir le fue mejor de lo que ellos esperaban pero hay trampa hay truco si hay un truco aquí detrás ahora sin embargo no se espera que el crecimiento se desacelere en el primer trimestre de 2023 advirtieron los ejecutivos de Disney en la conferencia telefónica del martes claro pues ya consumieron el truco obviamente se va a desacelerar ahora la compañía también registró ventas de contenido más bajas porque tenía menos películas teatrales en el calendario y por lo tanto menos películas para colocar en el mercado de entretenimiento doméstico en tanto Disney dio a conocer que aumentará los precios de Disney Plus en diciembre uy vamos a hablar de esto y planea un nuevo nivel de publicidad para incrementar los ingresos de esto vamos a sacar un video solito de lo de Disney Plus el plan desesperado de Disney para salvar a Disney Plus y prácticamente dicen que Bob Chapek estima que Disney Plus será rentable para el año fiscal 2024 ya veremos aquí incluso vemos esto Disney tuvo mayores pérdidas de las esperadas y el valor de sus acciones cayeron se derrumbaron total y completamente real aquí vemos eh perdió valor las acciones es que es increíble la verdad ya esto ya incluso acá aparece Disney llora Mickey Mouse llorando lo ven y pues si chicos total y completamente real estamos viendo como hay un colapso total en las acciones de Disney estamos viendo que la situación no está saliendo como ellos esperaban como ellos deseaban exactamente hace un año fue el inicio del derrumbe del colapso de Disney cuando todo se hundió todo se vino en picada y ahora una vez más tenemos otra picada ya tenemos más del 50% de acciones perdidas una noticia que me parece bastante desalentadora me parece realmente preocupante me parece una crisis increíble o sea de un nivel y de una magnitud que nos habla de lo mal que está la compañía y vuelvo a repetir una vez más según ellos según ellos este es el camino correcto y eso es lo que la gente quiere no 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 esto no es lo que la gente quiere sus amiguitos hippies de california es lo que ellos quieren claro pero california o progreifornia no representa al resto de la sociedad mundial por mucho que intenten hacerlo así bueno damas y caballeros excelentes noticias Disney hundiéndose una vez más y ahora estamos hablando de la mayor caída que ha tenido Disney en los últimos 20 años increíble increíble damas y caballeros bueno nos vemos en la próxima